Ok, un quinto parte de pincel de tinta negra, suave, aprieto, curvo, y suave, y hacemos este lado un poquito más cortito si es posible. Bien, hasta aquí, dudas, preguntas, estos dos abre así, nos gusta, 64, ácido marino, poder pincel, y ponemos lila en la punta, difumina un poco, no mezclamos, no difuminamos. Izquierda, derecha, aquí los puntitos. A mí, a mí me ha faltado un poquito de agua. Ya, puedes ir añadiendo agua, yo añoto con pincel pequeño. Y cuando llegamos en el medio, más o menos, este. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya.